Hola, ¿cómo están? Les cuento que en esta cápsula vamos a trabajar en función de cómo elaborar un labbook. Por eso el objetivo de aprendizaje va a ser evaluar la lectura complementaria a partir de la elaboración de un labbook. Jóvenes, niñas, a ustedes no está la plataforma el libro El Corsario, pero yo se lo subí en formato PDF. Así que sí está. Y además está disponible en Google para que ustedes ya estén avanzando en cuanto a la lectura complementaria. Yo soy la profesora del primero medio C. No obstante, esta cápsula va a ser factible para los tres primeros medios. Este trabajo va para los tres. Por eso ahí dice profesora Débora Castro y profesora Beatriz Ulloa. Vamos con la actividad inicial. Vamos a partir de estas imágenes, aquí lo que ustedes están viendo. Vamos a pensar un poquito qué tienen en común y saben que es un labbook. ¿Conocen alguno? ¿Alguno de ustedes ha trabajado o ha realizado un labbook anteriormente? Bueno, les cuento que el labbook es una especie de libro desplegable. Es básicamente como un tríptico, pero es de mayor tamaño. Este sirve para relatar de manera visual y verbal y se puede trabajar un tema en específico. Y en el interior del labbook ustedes pueden ir recopilando fotografías, dibujos, esquemas, textos breves o extensos relacionados al tema en cuestión. La habilidad es que uno puede evidenciar en la elaboración del labbook. Es sintetizar, explicar, analizar, interpretar. También ustedes comparan, argumentan, entre otras. Los materiales para la elaboración de este labbook son cartulina de colores, goma eva, post-it, tijeras, pegamento, dibujos, fotografías, clip de colores, corchetera, cinta adhesiva, colores, rotuladores y dibujos para colorear. Las instrucciones para la elaboración del labbook. Primero ustedes tienen que tomar, aquí tenemos un ejemplo de una cartulina, el paso 1, o sea, de una carpeta. Pero ustedes también lo pueden hacer en formato de una cartulina. Entonces tenemos la cartulina así y la doblamos a la mitad. Ya, que puede ser la carpeta o la cartulina. Y así nosotros ahí tenemos la portada de nuestro labbook. Ya, y ahí tenemos un ejemplo de cómo se ve cerrada y cómo se ve abierta. ¿Cómo organizamos esta información? Ustedes pueden organizar esta información a través de ilustraciones, fotografías, como ya dije, íconos, mapas conceptuales, figuras geométricas. Aquí tenemos la distribución de imágenes y sobres también pueden distribuir las informaciones. Pueden hacer sopas de letras, juegos dentro del labbook para exponer la información que nosotros les vamos a pedir con la profesora Beatriz. Ya, por eso tienen que tener en consideración que el tamaño ya de los, de las, el formato que ustedes van distribuyendo la información, las formas, ya, el color para que sea llamativo y la composición de este. Y aquí tenemos otro ejemplo. Ven que ahí están en el labbook, están haciendo unos juegos, se van girando, etcétera. Ya, ¿qué nosotros les vamos a pedir con la profesora? Por eso dice que yo quiero que ustedes creen un labbook del libro El Corsario Negro, de Emilio Salgari, y este debe ser enviado mediante un video. Ustedes realizan el trabajo del labbook, está Caturina, o lo realizan en carpeta, dentro de la información que nosotros les vamos a pedir, y ustedes me graban eso. Ya me van explicando y me van contando, por ejemplo, la biografía del autor, está presente en este sobre, y me cuentan de la biografía del autor y sus principales sobres. Después, yo les pido el contexto histórico, ustedes me lo van mostrando en este video, las imágenes, los personajes de la historia y su rol, la síntesis del inicio, de la acción, del nudo, y el desenlace, y un comentario personal. Y esta tiene que ir distribuida en el video, ustedes me lo van mostrando en el labbook. Este tiene de fecha de entrega el lunes 25 de mayo hasta las 22 horas. Y aquí sale el correo de la profesora Beatriz, para el primero medio A y B, y mi correo, me tienen que enviar el trabajo, el video, ¿cierto?, a mi correo personal, el primero medio C. Ya, y como actividad de cierre, yo aquí en el Power les dejo un link, ya, si tienen alguna duda, de cómo realizar el Power. Aquí también sale un video de cómo lo pueden realizar paso por paso, cómo vamos cortando la cartulina, cómo cortamos los papelustres adentro, porque lo pueden hacer de papelustre, ilustre, pueden hacerlo con post y etcétera. Ustedes van viendo cómo distribuyenla. Ahí va el trabajo de ustedes en la creatividad con ustedes presente en este trabajo, ¿ya? La idea es que de aquí al viernes, ya, viernes 15, ustedes me envían un borrador de cómo van a realizar el dato, o la información de adentro. Recuerden que su profesora está bien con la información de la biografía o de los personajes y me mandan un bosquejo C, ¿ya? Se lo mandan a la profesora Beatriz y uno para mí, el primero medio C. Con eso me despido, chiquillos. Espero que les vaya muy bien en el trabajo y que les salga muy bien. Saludos. Gracias.